Estamos con Ezequiel Esqueloto, bueno Ezequiel imagino la bronca porque dejaron pasar una buena chance de meterse entre los cuatro de arriba. Allá estás. Ah, perdoná, perdoná. Sí, la verdad que creo que fue un partido muy peleado, creo que en algún momento tratamos de manejar el partido, no se nos dio, ellos lo que querían era jugar la segunda pelota, tratamos de hacer lo mejor posible, pero bueno, nos vamos con mucha bronca porque perdimos una posibilidad muy grande de poder estar todavía ahí peleando los primeros puestos, pero bueno, no nos tenemos que caer. Ahora depende solo de nosotros, vamos a jugar contra San Lorenzo que tiene tres puntos más, pero bueno, en el fútbol no tenés que reinter nuca, tenemos que seguir para adelante y tratar de corregir estos errores que capaz que hoy no los supimos aprovechar. ¿Qué les falta para encontrar regularidad en el juego? Imagino que también los cambios, las modificaciones que tienen que hacer partido a partido los complican. Sí, es que estamos jugando muchas competiciones, Juan está tratando de encontrar el mejor equipo, estamos peleando todos los frentes, así que el fútbol es así, a veces ganás, a veces perdés, como cualquier aspecto en la vida. Hoy nos vamos, como dije antes, muy mal porque no nos pudimos llevar los tres puntos, venimos a hacerlo, pero no pudimos. Y bueno, no hay que agachar la cabeza, como dije, ahora el fin de semana que viene tenemos otra posibilidad. ¿En qué fallaron hoy? ¿En qué sentís que fallaron? No, creo que los últimos metros, como dije, ellos jugaban las pelotas aéreas, jugaban las segundas pelotas, nosotros tratábamos de jugar lo mejor posible y creo que los últimos metros no los supimos aprovechar. Trataremos de mejorar, sé que ya pasaron varios partidos y bueno, yo personalmente me voy desconforme como cualquier persona que pierda un partido así, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir y bueno, tratar de dejar también ahora una buena imagen el partido ahora de la Copa contra San Pablo. ¿Se le puede ganar a este San Pablo que viene también? Y en el fútbol hay que ver qué pasa en los 90 minutos. Sabemos que San Pablo es un gran equipo, pero bueno, hoy quiero hablar solo del partido de hoy y de San Pablo hablaremos mañana. Gracias. No, gracias a vos.